¡Pegados! 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 A lo corrupto, top baby, pegados tú y yo... ¡Ya hay maquilax! Déjate llevar, voy a que te gano, te voy a convencer Voy a que te gano Tú vas a bailar conmigo Te beso y nos vamos Voy a que te gano Te voy a convencer Voy a que te gano Tú vas a bailar conmigo Te beso y nos vamos Si no te gano Te pago No soy como aquel Al fin no quise parte eso Pa' que me bajo el medio Pa' que me aje de la saco Vamos encima que chata suaviza Dale que te monto que revisa Que te vamos a ir Llega a la pisa Tú y yo Pegados Respirándote al oído Sintiendo ese cosquilleo Y tus suspiros Déjame llevar Respirándote al oído Sintiendo ese cosquilleo Y tus suspiros Tú ojo Déjate Voy a que te gano Te voy a convencer Voy a que te gano Tú vas a bailar conmigo Te beso y nos vamos Voy a que te gano Te voy a convencer Voy a que te gano Tú vas a bailar conmigo Te beso y nos vamos Voy a sentarme a tu lado Quiero a darte claro No tuve el río Así que nos vamos Mami yo no reparo Del motel Yo no paro Si quieres Porque la mujer Te acaba Nos mandamos Y por si acaso Tan chulo Mami yo soy el tío Tú papi chulo Así que muévese Cuéntame Y enséñalo tuyo Por la espalda Te pulga y del catarro Te cuyo Vamos encima Que te atas suaviza Dale que este muerto Tereviza El tiempo vamos a entregar la prisa Tú y yo A mi tarde lo dije Con muchos respetos Que me gustaste Y te compro su pleto Voy a que te gano Te beso y nos vamos En esto yo no fallo Más Llegó el caballo Voy a que te gano Te voy a convencer Voy a que te gano Tú vas a bailar conmigo Te beso y nos vamos Hoy a que te gano Te voy a convencer Hoy a que te gano Tú vas a bailar conmigo Te beso y nos vamos N-O-D-D-I-Sonic Juggie Park Mando corrupto Ghost baby Gracias parte Pegado Pegado Tú y yo Pegado P self T. P S inclusive